Sí Tus planes imposibles sin tu amor Y el resto que me queda de dolor Te haré con este corazón herido Sí Tus promesas de papel Sin un sorbo de tu amor emborrachándome Sí Un beso sobre el beso que te di Mi cuerpo acostumbrándome ¿Qué haré sin ti? Con este corazón herido Debo vivir sin ti Enseñame a abrir de nuevo al cielo No puedo vivir sin ti Me ahogo en el trago de cada recuerdo Dime qué haré sin ti Necesito de tu amor para vivir Para vivir Sí Los momentos de pasión Y las tardes en silencio Respirando al mar Sí Tus ojos en mis ojos otra vez Mis manos se deshacen de esperar tu piel Calmando el corazón herido Oh, 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 oh Tengo vivir sin ti Enseñame a abrir de nuevo al cielo No puedo vivir sin ti Me ahogo en el trago Me ahogo en el trago de cada recuerdo Y dime qué haré sin ti Necesito tu locura Necesito que regreses junto a mí Oh, 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 oh Enséñame a abrir de nuevo el cielo, no puedo vivir sin ti. Me ahogo en el trago de cada recuerdo y me quedaré sin ti. Necesito que regreses, necesito que regreses junto a mí. Me ahogo en el trago de cada recuerdo y me quedaré sin ti.